11 de la mañana, 36 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a El Furgón de Cola por Correo del Sur Radio. Y nuestro operador se confundió porque hoy es el Día Internacional, el Día Mundial del Beso. Nada más y nada menos que del beso. Y bueno, eso de los besos provoca pasiones y al mismo tiempo también equivocaciones. Adelante, Alex. Muy buenos días. ¿De qué está hablando Sotomayor? Adelante. Buen día, querido Paya. Buen día, querida Raika. Buen día, Giovanni. Buen día, Alvarito. Buen día a todos los que asisten al Furgón de Cola de la Redacción Central. Efectivamente, es Día Mundial del Beso. Se dice que se celebra el Día Mundial del Beso porque unos tailandeses rompieron o inscribieron un récord mundial del beso más largo que duró casi más de 50 horas sin separarse un solo segundo, 50 y pico horas besándose. Ahora, nosotros los bolivianos no besamos. Besamos, pero también chapamos. El chape es un beso elevado a la décima potencia. Pero eso no aguantas más de un minuto o dos minutos porque te quedas sin aliento, ¿no? O sea, claro, el chape es intenso y generalmente se da en lo oscurito. Eso es más o menos, no sabemos el tiempo de duración ni la intensidad que debe tener el chape. Es decir, no tiene reglas concretas, pero en definitiva se dice, y esto no es un direte, digamos, popular, sino que está basado en varias y varios estudios médicos que el beso, ¿no? La gente que besa más y mejor es gente más feliz, gente que se libera del estrés y gente que tiene menos enfermedades porque obviamente el beso libera una serie de químicos que te hacen sentir mucho mejor. Con razón esta camina es feliz, esta camina de la radio es feliz, definitivamente, ¿no? Si vos miras, o yo miro por lo menos desde acá a la izquierda, feliz. Yo ando con el corazón roto. A la derecha, feliz. A vos te miro y feliz. Sí, bueno, yo soy con el corazón roto, o sea que hoy es un día más bien para mí, este... Para la nostalgia. Sí, sí, para la nostalgia. Y el recuerdo. Y para la tristeza, el beso. Ahorita lo tengo aquí en besar y bueno, pero siempre puedo besarlos a ustedes, compañeros. Jonecker y Bresner. Ah, bueno, el famoso beso ese, ¿no es cierto? Entre el ex primer ministro de la Unión Soviética, Leonid Bresnev, y el primer ministro de la Alemania Oriental. Es decir, de la Alemania comunista, la que estaba detrás del muro. Es la democrática, ¿no? Sí, 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 la democrática. Le decían la democrática, aunque era la menos democrática, este, pero ellos se dieron un beso, este... De aquellos buenos. De aquellos bárbaros besos en la boca en ese tiempo y fue captado y también, este, en el muro de Berlín. En el muro de Berlín había un mural sobre ese histórico beso. Continúa, continúa, continúa. Un beso que sellaba, pues, este, la cortina de hierro, pues, ¿no es cierto? Porque ahí se dividió la Alemania. Bueno, entonces, este, entre besos y no besos, este, el turismo recupera... Entre besos y no besos, turismo recupera, ¿qué? El 100% de su flujo prepandemia, es decir... Una muy buena noticia. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. La gobernación y la alcaldía presentaron un informe... No sé si me está escuchando. Bueno, ahora sí. Presentaron un informe, el cual incluye varios datos y, bueno, en definitiva es que a este trimestre de la gestión 2023, se puede apreciar una recuperación del 100% del flujo turístico que teníamos antes de que caiga la pandemia. Sí, esta mañana en la presentación de estos datos incluso se decía que se ha superado ya ese registro en comparación a 2019 y que incluso comparando este periodo de este primer trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019, hubo incluso un incremento de un 4%. Entonces, esos datos o esas referencias realmente son muy importantes, pero a la hora de la verdad, uno se pregunta qué hace la alcaldía, qué hace la gobernación, para que esto pueda ser mucho más, porque de pronto, si bien podemos observar esfuerzos de parte de los funcionarios de la alcaldía y de la gobernación por hacer que el turismo realmente repunte, y no solo repunte, sino se posicione definitivamente como uno de los principales jaladores de nuestra economía, a la hora de la verdad, aquello no se trasunta en la asignación de mayores recursos económicos. Y esta mañana yo pensaba y decía que en realidad cuánto por ciento de responsabilidad tiene este tipo de logro la inercia. Y cuando yo decía la inercia me refiero a que en realidad una gran parte para tener este tipo de logros no es el esfuerzo de la institución como tal, quiero dejar bien sentado el trabajo, muy aparte del funcionario, pero lo otro es que en realidad recupera el turismo en nuestra ciudad porque simple y llanamente Sucre tiene una presencia y un prestigio muy importante en el país y en parte del mundo, especialmente en países como Francia, Alemania, como España, como Brasil o la Argentina, por ejemplo. Entonces, y uno también en ese momento se preguntaba y decía, ¿qué cosas no podríamos lograr si es que definitivamente la gobernación y la alcaldía destinaran una mayor cantidad de recursos económicos para este propósito? Y en ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos más? Es el elemento de la promoción. Y si quieres promocionar, lo que necesitas es invertir recursos económicos. Por ejemplo, no es posible que una alcaldía de Sucre tenga solamente asignados 800 mil bolivianos para turismo y la casi misma cantidad de dinero tiene la gobernación de Chiquisaca para turismo. Pero estos 800 mil de la alcaldía o de la gobernación, cada uno por su lado, no solo es para realizar actividades, sino que ahí incluso está presupuestado el pago a los funcionarios. Entonces, así no, así no. Si bien nos alegra que este tipo de datos, de este tipo de estadísticas se den a conocer, se manejen, pero al otro lado tiene que venir la reflexión y sobre todo la exigencia de las entidades como la Cámara Hotelera, la Cámara o la Asociación de Empresas de Turismo, para decirles a los de la alcaldía y de la gobernación, miren señores, si por inercia casi total, si por inercia casi total tenemos estos registros, estos registros, ¿qué sería si es que lo aumentamos algo más de presupuesto para fomentar el turismo en nuestra ciudad y en nuestro departamento? Hagámoslo eso, pongamos plata. El otro día había una discusión en el Centro Internacional de Convenciones entre el gobernador y las alcaldías. ¿Quién diablo se refirió al turismo? Absolutamente nadie. El alcalde reclamó y dijo, nosotros somos una ciudad que tiene más del 50% de la población en el departamento. Por lo tanto, tienen que darnos en el principio de equidad más dinero. Y a mí me parece que es muy buena esa voz, esa posición de decir también que nosotros debemos acceder como municipio de Sucre a más proyectos de la gobernación de Chiquisaca. Y quizás uno de esos, en vez de estar pensando en cemento por acá, cemento por allá, pues la alcaldía, en coordinación con la gobernación, pudieran asignar más recursos a la promoción del turismo y al fomento de nuestro turismo. Por eso te digo, Alex, otra vez, si la inercia, casi la inercia, ha hecho que tengamos estos repuntes tan importantes, ¿qué sería, qué sería de la ciudad de Sucre si tuviera mayor presupuesto para esta situación? Y aquí quiero dejar bien en claro, cuando digo la inercia, no me estoy refiriendo a la inactividad de los funcionarios de ambas reparticiones que hay en la gobernación y en la alcaldía. Ellos hacen lo que pueden, pero no pueden hacer o podrían hacer mucho más si les asignaran una mayor cantidad de recursos económicos. Por ejemplo, es interesante que vayas a Santa Cruz a hacer tu promoción de tu turismo porque resulta que son los canvinga los que vienen más aquí a Sucre. Si te vas a La Paz, es una cosa muy buena porque son los paseños en el segundo lugar del ranking los que visitan más la ciudad de Sucre. Ya, está bien. Me parece una buena observación. Aquí la Organización Mundial del Turismo ha dicho que para este año las llegadas de los turistas internacionales podrían situarse entre el 80 y 95% de los niveles que se registraron antes de la pandemia. En el 2019 entonces, ¿no? Sí, exacto, en el 2019. Pero esto tiene que ver directamente con lo que está diciendo Paya, ¿no es cierto? Es decir, el turismo en general, a nivel mundial, ha comenzado a circular de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, existen ya, digamos, lugares, destinos fijados en cada país, ¿no es cierto? Y unos obviamente tienen, digamos, una infraestructura y políticas totalmente dirigidas al turismo. Vamos a hablar de Venecia, de cosas como París. Esos son monstruos, ¿no es cierto? Que destinan millones de millones de millones de dólares a infraestructura, programas, proyectos que tienen que ver con el turismo, ¿no es cierto? A nosotros, como dice Paya, no es que no hagan este Sucre, mi locura, esto de Semana Santa. Son programitas que ayudan, ayudan, ayudan y está bien, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos recuperado el flujo de turismo, o sea, en las cantidades que teníamos ya establecidas, ¿no es cierto? Porque el turismo a nivel mundial ha comenzado a circular de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, decir que yo he recibido esta Semana Santa, por ejemplo, turistas cochalas, pero también he recibido a un francés y he recibido a una paseña, ¿no es cierto? Y muchos de ellos me dicen, estaban camino al Salar de Uyuni, por ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener muy claro que somos una estación de ida también hacia el Salar de Uyuni. Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de evaluar, ¿no?, este tipo de informes y decir, bueno, está bueno que se hagan las cosas dentro de las posibilidades que les dan. Yo he trabajado como director de cultura y a cultura, puta, peor, ¿no?, o sea, cultura y turismo son la quinta rueda del coche. Sí, y un poco más les piden a los funcionarios que pongan su plata para que completen algunas actividades, ¿no? Y eso nos lo cuentan en cada, nos lo cuentan en cada. Es una locura y es una negligencia, pero es una negligencia ya permanente, no digo de este alcalde, de todas. O sea, todos hablamos con que, puta, somos la ciudad blanca, la capital, que tenemos, somos Patrimonio Cultural de la Humanidad, que las tenemos todas, ¿no es cierto?, las tenemos todas. Todas. O sea, tenemos historia, tenemos la belleza de nuestros edificios, de nuestras calles, la ciudad es manejable, puta, ¿qué no tenemos? Y siempre todos dicen que el turismo, que la cultura, pero no hacen nada, ¿me entiendes? A la hora de la hora, no hay presupuesto para ni mierda, ¿no es cierto?, para turismo y cultura, y no hay proyectos sostenibles que realmente digan, bueno, de aquí Sucre, de aquí a 10 años, ¿no es cierto?, si ahora tenemos esto, que es por inercia, como dice el Paya, y está bien analizado, porque ha comenzado nuevamente a circular el turismo a nivel mundial, y en Bolivia no es la excepción, ¿no es cierto?, nosotros nos plantearemos, como se plantearon, por ejemplo, los quiteños, para recuperar el centro histórico, etc., de aquí a 20 años, bueno, ya, estoy exagerando, digamos, de aquí a 10 años, lo que queremos es que estas cifras de turismo, ¿no es cierto?, se tripliquen o tripliquen, se tripliquen, se cuatripliquen, entonces, entonces vamos a generar políticas públicas para lograr ese objetivo, y no pura paja de decir siempre turismo, que tenemos, que el turismo, que el turismo es nuestra salvación, pero al margen de eso, lo que les estamos reclamando a las autoridades ejecutivas de Sucre y de la gobernación de Chukisaca, es que tomen una decisión, esto que siempre se dice, la decisión política, y esta decisión política implica decir que, en vez de atender a algunos sectores que demandan proyectos en los cuales tenga que invertir plata para hacer cemento y más cemento, ahora, porque es una decisión de mi responsabilidad, de mi responsabilidad, porque por eso les hemos elegido a nuestras autoridades, para que tengan la responsabilidad de asumir responsabilidades, no hay otra, o sea, porque si vos vas a decir, porque pulano de tal ha venido y el otro ha venido y todo el mundo te viene y te dice, yo quiero esto, yo quiero el otro, y empiezas a retasear la plata por acá y por allá, no estás haciendo una gestión responsable, porque si bien las autoridades deben responder a la demanda de la gente, pero en función al bolsillo de la institución, si el bolsillo de la institución no tiene suficiente y además, en ese medio de las carencias, debe decidir qué priorizar, es que la autoridad tiene que tomar esa decisión, y hemos estado viendo, no solamente como decía Alex, en esta gestión, sino en gestiones pasadas, de que todo el mundo te habla y te dice, no, el turismo definitivamente es la panacea de los sucrenses, el turismo definitivamente es la industria sin chimenea, ahora se ha dado a llamar por la actividad naranja, creo que lo han puesto así, porque no genera ningún tipo de contaminación, pero veamos cómo evoluciona en cuanto a los conceptos para denominar a la actividad del turismo, pero al otro lado, no evoluciona ni un milímetro en el sentido de que nuestras autoridades le asignen mayor cantidad de dinero al turismo. A ver, si vos haces una campaña en Santa Cruz de manera permanente por los medios o por lo que sea, vas a lograr con seguridad mayor atención, mayor imagen de una imagen que se llama Sucre, y si haces mayor campaña en Francia, no sé, llegando a través de qué cosas y demás, con seguridad los franceses tendrán que agarrar y decir, ah, me interesa Sucre e iré, y lo mismo tendrás que hacer en Alemania, pero para eso necesitas invertir recursos económicos, y ojalá que este año, como decimos que estamos de cara al bicentenario, esta ciudad, este departamento, por la acción de nuestras actuales autoridades, tenga ese cambio radical de prestarle la debida atención al turismo, asignándole, en principio, asignándole recursos económicos. Y si yo voy a asignar recursos económicos para esa partida, al otro lado, tendré que ser duro para decirle también a las otras personas, ustedes espérense un momento, que después les vamos a atender. Aquí hay una prioridad, y esa prioridad se llama turismo, porque el turismo genera un montón de movimiento que beneficia a gran parte de la población. Sí, Sucre es una ciudad de servicios, entonces no podemos, o sea, es irresponsable seguir con este tipo de política que solamente es enunciativa, y de pronto tener este tipo de programas que de alguna manera salvan la responsabilidad de las instituciones, y que están bien, lo decimos, están bien, se hace lo que se puede en torno a lo que se tiene, en torno a lo que se otorga. Pero lo importante es, y será, de alguna manera generar una política sostenible, un cambio de estructura inclusive en todo, ¿no es cierto? O sea, porque es una prioridad, ya inclusive es una emergencia, porque ya vemos que nosotros como chiquizaqueños, hermano, no tenemos industria, la única industria que teníamos se está yendo a pique, que es la cementera, ¿no es cierto? Tenemos lo del gas, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para sobrevivir? ¿Cómo hacemos para que Sucre no solo esté en un compartimento estanco durante siglos, sino que evolucione, que sea, digamos, un lugar que crezca de una manera que pueda sostener a los hijos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Es decir, asegurar un futuro. La única forma que se conoce y que está vigente actualmente en el mundo entero para ciudades como la nuestra, porque no somos, o sea, Sucre no es la única ciudad con esas características. Como Sucre, hay varias ciudades en América Latina porque somos parte de un legado colonial, ¿no es cierto? Entonces, conocido es que todas estas ciudades, ¿no es cierto?, unas más grandes, otras más chicas, por ejemplo, Quito, es igualita que Sucre, solo que en gigante en su casco histórico, ¿no es cierto? La única receta que se tiene es justamente apuntarle al turismo, pero de una manera sostenible, arriesgada, ¿no es cierto?, y asumiendo responsabilidades de orden mayor, ¿no es cierto? Eso es, o sea, el alcalde que haga eso, el gobernador que haga eso, de aquí a 10 años van a decir, este fue el man que comenzó este cambio, ¿no? El milagro de Sucre, del turismo de Sucre, comenzó con esto, pero si seguimos así, como estamos, viéndonos como una ciudad estancada y esperando que todo gire alrededor del turismo, de qué sé yo, y por inercia, como dice el Paya, estamos jodidos. José Rocha opina y dice, beso de negro para todos, esos de chocolate, por si hay malas y antojadizas interpretaciones. Gracias, José. Gracias, José, un beso de negro para vos. Hoy es el día mundial del beso. Del beso, del turismo, ahora nos pasamos a la fiscalía y a esta decisión del juez de condenar a tres personas de la resistencia juvenil cochana por haber participado de una marcha de protesta en la que los petardos sonaron así, pum, 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 por acá y pum, por allá, de manera ruidosa y haber pintado las paredes de la fiscalía y de pronto haber roto un vidrio, además de haber impedido que los funcionarios de la Fiscalía General del Estado entren y salgan en esas horas en las que se registraba un bloqueo en la intersección de las calles. Vos estabas ahí. Con la calle San Alberto, estuve ahí, estuve ahí y definitivamente no puedo concebir, no puedo concebir que por una manifestación. En serio no puedes concebir aquí en Bolivia, que eso pase. No, no puedo, no puedo, no puedo concebir porque yo estaba. Este es el país de lo inconcebible, hermano. No, pero no, pero yo estaba, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Yo te voy a contar otra en la que yo estaba y es parecida a esta. Pero no, pero aquí estamos hablando de un caso que llega a sancionarse con cárcel. Dale ya. Entonces, si a mí me preguntaran, me preguntaran nada más y me dirían, ¿qué de extraordinario has visto en esa marcha? Que de jodido. Yo diría absolutamente nada, que de jodido. Por lo menos, estos tenían armas, dicen, que utilizaban armamento ya. O estaba jodido, uno sacó una katana japonesa ya. Si ellos dicen que utilizaban armas, por lo menos hubiese visto que estas armas eran dirigidas contra los techos de las casas, por decir, yo diría, ya sí, intentaban volar los techos de las casas y de pronto, no sé, ahí había una bandera azul que querían bajar. No, nada de eso, no. Porque todos, todos estos artefactos, todo este armamento que se utilizaba en la marcha, eran dirigidas al cielo, pum, arriba, pum, abajo, allá nada más. Toda esa artillería, artillería pesada. Pesada en términos de guerra, todas esas cosas y que se haya llegado. Primero ya me parecía una barbaridad. Un exceso. Un exceso, una barbaridad que se lleve a juicio, porque no, no valía la pena definitivamente, no valía la pena, menos que se pida más, más, más barbaridad, que se pida 20 años de cárcel. Y todavía mucho más que al final se haya terminado dictando una sentencia. ¿Qué antecedente nos está dejando esto? Que cuando el día de mañana se te ocurra hacer una marcha y se te ocurra utilizar estos tipos de explosivos de aquellos popularmente conocidos como matasuegras, como matasuegras, no sé a dónde vayas a llegar. Claro, aunque en el caso, en el antecedente más reciente, en esto de que cuando les encontraron a los maestros con petardos, ahí se ha dicho que el uso de los petardos está... Está permitido. Permitido, está permitido y de ahí más. Pero al otro lado también es una muestra más de que la justicia se está mirando en este caso específico con un tinte político muy fuerte. Ya desde un inicio, el mismísimo ministro de gobierno ha dicho, estos tienen que estar en la cárcel y deben merecer una sanción ejemplarizadora. Y hay que remarcar aquí la desinformación que se ha tejido en torno a este caso y se sigue tejiendo porque veía algunas reacciones, por ejemplo, en Bolivia TV, en el canal estatal, y salen a hablar las víctimas de la crisis política de 2019 diciendo tenemos que constituirnos en parte querellante porque no puede ser que estos activistas estén libres, por decirlo menos, no estoy utilizando sus palabras. Pero en realidad es porque la gente, hay mucha gente que piensa que los están juzgando por los hechos violentos de Cochabamba, cuando en realidad los han procesado y los han juzgado por las pintadas en la Fiscalía General. Y claro, Yasmani Torrico, que fue el abogado de Yacir Molina, el abogado del diablo, el abogado torturador, no tendrá en lo absoluto ninguna credencial moral para hablar de la justicia, pero él decía ayer algo que es muy cierto, le decía William Solá. Y es que, ¿qué hace el Estado gastando la plata del pueblo en un proceso que ha durado dos años, que ha movilizado no solamente fiscales, sino a representantes del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría, que dijo Yasmani Torrico dejaba mucho que desear en sus actuaciones, gastando tal cantidad de dinero en un daño que fue evaluado en 4 mil bolivianos, y finalmente no se pudo comprobar esta organización criminal en torno a este hecho particular, porque otra es la calificación que le pone el GIEI a la resistencia a Cochala, eso es muy aparte, háganlo a un lado, eso está en proceso en Cochabamba y tendrá pues sus sanciones porque ahí sí hubo una violencia desmedida. Pero esto es otra cosa, entonces habría que enfocarse a eso, y a propósito de Yasmani Torrico, esto para que no se me vaya, nos han pasado el dato, esto de Fuente Confiable, que hace instantes no alcanzamos a llegar en el momento justo, pero se entró casi a la fuerza, vamos a decirlo así, al despacho de uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y lo habrá agarrado a lapos o qué? Bueno, ya salió, ya salió, seguramente era el propósito. Es imposible que haya ido a cobrar una deuda. Es imposible, es imposible. Bueno, yo lo que tengo que decir es primero, estos manes de la resistencia juvenil Cochala no son unos ositos de peluche, sabemos que no lo son, a mí me caen regordos y me parece que tienen unos tintes fachos horribles. Entonces, no es que los estamos defendiendo, yo personalmente no los voy a defender, pero aquí lo que se ha cometido realmente es surrealista, pero no es surrealista, digamos, por el hecho de que sea extraordinario, porque estas cosas se dan desde hace mucho tiempo. Yo te voy a dar un ejemplo, en cambio, en el que yo estaba, ¿no? Aquí los metieron a todos los líderes al baile del 24 de mayo, ¿no es cierto? A toditos, ¿no es cierto? Desde la alcaldesa, lo metieron al exrector, a toditos que fueron los que conspiraron o dijeron no sé qué cosas para que los peguen a los campesinos. Supuestamente. Supuestamente, ¿no es cierto? Pero los acusaron y los llevaron. Yo no sé en qué acabó eso, pero yo estuve en algunas reuniones del Comité Interinstitucional en ese entonces, pero es verdad. No, no, no confieses. No, ¿qué voy a confiesar? No, no me voy a hacer cosas que se den cuenta que falta ahí uno. Que falta uno y me metan. Ya no, pero yo jamás he escuchado que estos manes hayan conspirado. De repente, entre dos hitos hay para que toda la masa salga y de paso hagan esa barbaridad que fue una barbaridad, obviamente, que manchó a todos los chiquisaqueños de paso, ¿no es cierto? Así de una manera realmente brutal que no debió haber ocurrido jamás, pero los metieron igual a tremendo zafarrancho a estos manes que de pronto no hicieron nada igual, ¿no es cierto? No sabemos, nadie puede meter la mano al fuego por nadie, pero esto está pasando, pasó aquí en Sucre y también está pasando ahorita en Santa Cruz con los dirigentes cívicos, que por el paro de los 36 los van a meter. Alex, vos dices, nadie puede meter las manos al fuego, dices, por nadie, cuando en realidad yo creo que no es así. Yo, por ejemplo, sí meto, porque yo he visto, he visto, o sea, he visto, o sea, no puedo decir que no. Yo también, yo he visto, yo he visto y no he escuchado. Pues por eso, por eso es que yo estoy, yo estoy diciendo esto. Metan las manos al fuego y lo van a procesar, pero también es el problema. Porque ellos incluso salieron a pedir disculpas, inmediatamente ocurrió esto. Si ustedes recuerdan, hubo una conferencia de prensa del Comité Interinstitucional condenando, se movilizaron incluso hasta ese lugar cuando ya habían las primeras alertas de que la gente estaba actuando así. Fueron a intentar pararlos y calmarlos. Hubo la conferencia de prensa al día siguiente, pero incluso esa conferencia de prensa en la que se pidió disculpas fue tomada como una confesión. Ahora, lo que, lo que debe querer... Pero espérate un ratito. Lo que dicen los de la resistencia juvenil, Cochala, Cochala, pero aquí también hay chiquisaqueños, yo veo, ¿no? Claro, claro. Lo hizo y yo la conozco, es mi amiga, y la han absuelto, ¿no es cierto? Ya, pero... Pero no es eso, Alex. No, pero ellos dicen... Pero ellos arguyen, por ejemplo, yo no sé, es decir, arguyen, que habían infiltrados del MAS haciendo zafarrancho, que ellos fueron, que los de... Igualito que en el 24, el caso 24 de mayo. Lo que tiene que quedar claro, lo que tiene que quedar claro es que cuando yo digo, si meto las manos al fuego, me estoy refiriendo al hecho como tal, ¿no? Como vos dices, ahora, ¿cómo ellos han actuado antes, qué han hecho, qué tipo de pensamiento? No, no son unos ositos de peluche, no, no, no. Además de eso, claro, Alex, además de eso uno puede decir, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con el proceso y eso es muy importante para la población, o sea, tus antecedentes no implica que si vos has robado una vez y después de dos años o de cinco años de haber cumplido tu sentencia, otra vez vuelves a robar, no te van a decir que por tus antecedentes tienen que volverte a meter adentro, si es que no logran comprobarte como debiera ser la situación. Y en este caso ocurre lo mismo, hay gente que está hablando por televisión boliviana o por BTV, indicando que no podemos agarrar y dejar que queden libres porque estos han hecho esto, han hecho otro. No, señores, o sea, eso se llama desinformar, se llama tergiversar, agarrar la información de una manera muy mal intencionada, cosa que de cuando en cuando los miembros del gobierno nos recuerdan a los medios de comunicación independientes que somos unos desinformadores cuando aquí, en este tipo de cosas que nos muestra, por ejemplo, Boliviana de Televisión o BTV, nos está mostrando de una manera descarada, descarada, cómo se manipula la información porque ese tipo de opiniones no tienen nada, nada que ver con el tipo de hecho que se está juzgando en la ciudad de Sucre. Eso es donde yo quiero circunscribirme al hecho como tal. Nada más. Está bien. Aquí hay un patrón, sin embargo, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que remarcar. En juicios como este, como el del 24 de mayo, como el que se le está llevando a los, como se llama, a los cambas cívicos, etcétera, hay un patrón y el patrón es justamente la mano de la política en la justicia. Hay opiniones, señores. Adelante, Raika. O yo. Que lea. Mario Mostajo. Claro, lamentablemente se gasta en cosas superfluas y no en temas como el Fondioc, donde se gastaron miles y miles de dólares y nunca recuperaron nada. Si no era la resistencia juvenil cochala, los masistas arrasaban la zona sur de Cochabamba. Esa es la pura verdad. Claro que ahí también se les fue la mano y se les fue a un punto que están procesados por eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es otra cosa. Otra cosa muy distinta es que estas personas estén juzgados por ese tipo de hecho, que es un hecho totalmente diferente, ¿no? Lo que pasa es que en la justicia siempre debe primar eso, lo que ellos dicen, la objetividad. Y la objetividad te lleva a circunscribirte al hecho delictivo, nada más, ¿no? No a los antecedentes, a la forma de actuar, a la forma… Dicen que era una organización irregular y demás, pero ¿qué de irregular se mostró aquí en eso? Absolutamente nada. O sea, vinieron en marcha, se concentraron, empezaron a caminar por las calles, lanzaron petardos, o sea, ¿qué de irregular en eso? No hay absolutamente nada. Ahora, si en la acción, en la constitución de este grupo demuestras que era irregular para perpetrar cierto tipo de hechos, y esa es otra cosa definitivamente. Lo que queremos es que las cosas se juzguen de manera objetiva y que no se haga prevalecer prevalecer sobre todo el abuso. ¿Y cómo es esto del abuso? Ya hace dos o tres días, miembros del ALA Evista, ¿no? Algún diputado, si no me equivoco, este Cuellar u otro, les ha dicho que a migración ha pedido, que a migración que active esta su alerta para que no salga. Si ya les ha amenazado. Ya les ha amenazado. Ya los ha juzgado, ya los ha amenazado, ya los ha sentenciado. Si el día de mañana nosotros somos gobierno, el más de Evo Morales, estos que ni saquen la lengua ni la nariz ya, o sea, que ya están arraigados y no sé qué cosas, ya de hecho porque les han dicho al ministro de justicia, al ministro de gobierno, les han dicho así, entonces la justicia no se puede manejar así definitivamente. Ese es el punto de reclamación, de observación respecto a este tipo de hechos que lamentablemente también concentra nuestra atención y hacen gastos insulsos de plata. ¿Cómo es posible que a una mujer que sabiendo que no estaba en Sucre, se la haya involucrado en este tipo de... No jodan, claro. Pero sí, a ese nivel, a ese nivel, a ese nivel, a ese nivel, Alex, a ese nivel. Estaba vinculada por internet. No, y por suerte, y por suerte no lo metieron a la cárcel, ¿no? Imagínate, o sea, no estaba, señores, no estaba, no la ha visto nadie, nadie la ha visto. Los testigos, absolutamente nadie, no estaba. Pero aún así, el ministerio público ha insistido y ha dicho que sí estaba y por lo tanto había que pedir para ella detención domiciliaria, había que pedir para ella, siendo una madre de familia, que tenga que viajar cada dos semanas a Sucre. ¡Qué locura! Hacer la presentación y lo que es más peor, no tenía derecho y no tiene ni siquiera hasta ahora derecho al trabajo. O sea, eso más encima. No, o sea, no pues, o sea, no, no, así la justicia, ¿a dónde vamos a llevarla? Bueno, ya sabemos dónde vamos a llevarla, pero no lo voy a decir porque es muy grosero. Sí, ya. Bueno, aquí dice nuestro abogado de cabecera, Yasmán Itorrico, voy a leer lo que dijo. Este, tanta plata para nada, los representantes de la Procuraduría, Fiscalía General, se gastan el dinero del pueblo en los sueldos de estos profesionales abogados que nos devuelvan la plata, dice Yasmán Itorrico. Devuelvan la plata porque si no, Yasmán Itorrico les va a hacer devolver. Los va a visitar, o sea que ya saben, ya saben, claro, los va a sopapear para que devuelvan esa plata por este juicio que han hecho. Bueno, y estos manes ya están más de un año. Hace rato me llamó la atención una frase. Me llamó Yasmán Itorrico. Me llamó la atención una frase de Raika, no, Yasmán Itorrico no tiene moral para decirlo. Él es abogado, tiene todo el derecho de agarrar y defender y de cuestionar. No, 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 no a sopapear, no, 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 no tergiverse las cosas también, Raika, aquí, ¿no? Ya está entrando al plano de la manipulación en ese caso, ¿no? Bueno, todo esto nuevamente deja claro el nivel de justicia que tenemos. Huele a peligro. Huele a peligro, ¿no? Esa es la canción. ¿Quién cantaba Huele a peligro? Miriam Hernández, escucha la gran Miriam Hernández, ¿no es cierto? Porque tal como va la justicia ya vemos hacia dónde nos está llevando. Se acaba de paralizar además la preselección de candidatos a elecciones judiciales. Y ya, piqui, es rato, se ha prendido. Hoy día, hoy día o mañana ya se define eso. Se define, o sea, pero ¿cómo se define? ¿Cómo crees que se va a definir? Es que hay un amparo, porque los amparos deben resolverse de manera pronta. Por eso es, están reclamando una vulneración de derechos y por lo tanto, cuando se trata de vulneración de derechos, se debe resolver de la manera más pronta y posible. Pero el responsable, el principal responsable de resolver esta vulneración de derechos, como es el Tribunal Constitucional Plurinacional, no, pues no actúa eso, ¿no? Y cuando resuelve, nos hace creer o les hace creer a las partes en conflicto que está actuando oportunamente porque hoy sale la resolución, pero en el documento te dice que eso ya se había resuelto hace un año y medio. Ese es el nivel, ese es el nivel, ese no es un invento, ese es el nivel. Sucre mi locura. No, no, es definitivamente. Eso también deberíamos promocionar, ¿no? Venga y pregúrese. Y arregle los problemas jurídicos así de esta manera. Espere tres años, pero… Bueno, pero entonces, Paya, yo he estado escuchando, se han presentado los de Comunidad Ciudadana para decir que están manipulando porque quieren elegir a sus jueces y tener tiempo para… No, porque no hay gente que se haya presentado, entonces quieren… No, pero van a llover mañana, mañana y pasado llueven. No, ya no, porque es el sábado. No, ya no, porque el proceso, al ser admitido el amparo, el proceso ha sido paralizado, entonces yo estoy contando dos días ya, el plazo vencía el sábado, entonces ahora, si todo va bien, ese plazo tendría que extenderse hasta el lunes, o así lo ha comprometido el vicepresidente de la Comisión Mixta. Pero si esto demora más y si hay una decisión del órgano legislativo, de esa comisión de la mayoría, puede extenderse más tiempo. Ya hay un plazo paralizado, entonces no es que mañana, como dices, o el viernes van a llenarse las candidaturas, van a esperar a último día. Claro, ese es el sábado. Siempre se espera a último día. Tienen, tienen, ¿no? Mañana es viernes, pasado es sábado, tendrían que presentarse… El plazo es extendido ya, el plazo es extendido, eso hay que dejarlo claro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el lunes? Dependiendo del tiempo que digite la justicia. Ya está suspendido. Ahora, ¿qué esperaría yo de este proceso, definitivamente? Que nadie se presente. Que nadie se presente, porque eso sería una muestra definitiva de que nadie está de acuerdo con este proceso. Sería brutal, ¿no? Claro, sería una censura. Sería una censura directa. Sería brutal eso, ¿no? Claro, pero bueno, eso es esperar mucho también de los bolivianos. Hay dos comentarios más de Mario Mostajo. Los saludamos, como siempre, gracias por seguirnos a propósito de este tema que estamos abordando. A las cuatro de la tarde es la audiencia del Amparo. Se me fue. Sí, a las cuatro de la tarde es la audiencia del Amparo y, pues, dice Mario Mostajo, los actuales… No, no es José Rocha, ¿no? Sí, sí, es que me están… A ver, a las cuatro de la tarde es la audiencia del Amparo, dice José Rocha. Si se acepta, correrá más plazos y todo se alargará. Mario Mostajo dice lo siguiente, pero a los actuales administradores, ministros, no hicieron nada para cambiar la justicia. Lo cierto es que la administración de justicia está manejada por el gobierno de turno. Pues bien, Fernando Marcelo López, bienvenido al sector opiniones, el sector más candente del furgón de cola. Este, Fernando Marcelo López Serrano nos dice, el día de ayer agarraron a un ladrón que se ocupaba de sustraer baterías de movilidades. Según el registro, era la tercera vez. O sea, reincidente y sale como si nada. Hacer lo mismo, tendrá rehabilitación ese sujeto. ¿Cómo evitar que no vuelva a salir de la cárcel? ¿Cómo evitar? Y eso es, yo creo que eso es un tema de debate y que necesita... No, 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 tiempo. Lo que necesita es premura, porque lo que necesitamos que hay casos en mi juicio, en mi criterio, que se tendrían que resolver de manera rápida, porque no es posible que para un simple hecho delictivo tengas que esperar activar todo un proceso que te lleve a una resolución del caso en cuatro o en cinco años. Eso no puede ser definitivamente. O sea, a ver, dime... Como estos casos, ¿sabes? O sea, para sostener, para tenerlo a este baterista, le diremos baterista, ladrón de baterías, hermano. Es decir, tiene que seguir un proceso de un, dos, tres, cuatro, cinco años. Entonces, hermano... Además de eso, ¿no? El baterista va a seguir en la calle. Claro, a ver, ¿qué es lo que sucede en todo? ¿Qué es lo que sucede con los robos de teléfonos celulares? Te roban un teléfono celular... Los telefonistas. Sí, te roban un teléfono celular y si la acción ha sido perfecta, pena por vos y punto. Pero te roban el teléfono celular. De pronto reacciona una persona y lo agarra, ladrón, lo agarra el ladrón... Y de pronto, sí, el ladrón dice, bueno, yo voy a devolver y aquí hemos solucionado el problema. Eso no puede ser. Y esa es la manera... ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Porque ocurre eso. Descubren quién es el ladrón por cualquier tipo de robo y el ladrón se sienta acorralado. Al final dice, ¿sabes? Yo te lo voy a devolver. Tu televisor... Tu batería. Tu batería, tu teléfono celular, tus joyas, te lo voy a devolver tal cual. Pero con la condición de que vos no me hagas nada. Vos como víctima, ¿qué haces en ese momento? ¿Qué prefieres? Tus cosas, eso te importa. Como ya te han devuelto tus cosas, resulta que el Ministerio Público dice, ¿y ahora qué hacemos? Estamos jodidos. No hay el testigo. El testigo es la principal víctima, que en este caso serías vos. Como no hay, archivamos el caso. No hay nadie quien quiera seguir en proceso contra esta persona. Que se vaya, no a su casa, a la calle. Eso es lo que te dice la ley, lamentablemente. A seguir su carrera de baterista. A seguir su carrera de baterista. Cuando en realidad, ya para este tipo de casos, sin necesidad de entrar a grandes investigaciones y demás cosas, ya se tendría que, pues, decir mínimamente dos meses, un mes a la cárcel. De hecho, porque es infragante y se está reconociendo. Está reconociendo, ¿no? Está reconociendo. Bueno, yo me olvidé, teníamos dos entradas para el cine de esta noche, se relanza el Teixido Cine Club con cuestión de fe, de Marcos Loaiza, nada más y nada menos. Tenías que hacer la... Tenía o vas a hacer, regala las dos entradas. A ver, ¿a quién les regalamos? A nuestros opinadores, pues, ¿no? A Mario Mostajo y a José Rocha, porque tengo entendido que Fernando Marcelo López tiene pase gratis. Ya, dale, entonces, Mario Mostajo y José Rocha se han hecho acreedores. Entonces, vayan, por favor, a Magnus, es hoy y mañana Cuestión de Fe. ¿Cómo lo cogen la citada? Allá, vamos a anotar sus nombres. Alex, está de boletero, por si acaso. No, no, no. Mario Mostajo y José Rocha, vayan a ver, si es que no han visto, pues, Cuestión de Fe. Vos vas a estar de boletero. Adiós. Es un clásico, el cine boliviano. Adiós, ya, ya, che. Adiós. Adiós.